¿Qué es el biocombustible? Hemos llegado a producir un biocombustible. Y como su nombre lo indica, bio es natural, que sirve para todos los procesos, con la diferencia que el biocombustible no va a contaminar el ambiente, ni a la salud humana, ni a la salud de los animales, ni de las plantas, ni de las aguas, ni de los aires. El biocombustible que hemos perfeccionado se llama biodiesel. El biodiesel puede sustituir en parte o totalmente a ese diésel en el uso de todos los vehículos con motor diésel. Y me refiero a los autobuses, a los trailers, toda la maquinaria agrícola, toda la maquinaria de construcción y toda la maquinaria que genera electricidad podría aplicarse a las estufas domésticas y hasta la misma persona de una casa podría fabricar su biodiesel. Únicamente necesitamos la materia prima, que es el aceite de fritura usado. Ya tenemos las plantas piloto, la producción perfecta, la patente.